Curso, entrando ya a un tema mucho más personal, mi hermano, ¿y la familia qué? ¿Cómo ha visto usted con su familia todos estos años de su vida militar, hermano? Pues hombre, mire, la vida militar es dura, yo en ese momento soy separado, yo soy separado, pues yo vivo en Bogotá, yo vivo de Bogotá, pues igual eso es como todo, a veces de pronto hay personas que de pronto no aguantan, como hablando del argor militar, no aguantan el voltaje, personas que no aguantan mujeres, hombres que no aguantan el voltaje, la vida militar, porque la vida militar no es fácil. Tanto, mire, yo siempre digo que tanto nosotros los militares, como los del personal del área de la salud, es una carrera de vocación, esto es de vocación, tanto los médicos como los militares somos de vocación, nosotros no estamos acá, porque, ay, sí, me levanté y dije, ay, voy a ser militar, no, esto es de vocación, esto es de quererte servir, entonces, pues obviamente muchas personas a veces de pronto no entienden que, pues es difícil, es difícil porque hay momentos donde uno está lejos de la familia, uno no puede tener la familia, entonces, pues obviamente eso a veces también influye mucho en eso. Usted está, yo digo que usted está peor que un infante, porque usted está desmetido allá en los pueblos, en los huecos más grandes y no tener como disponibilidad de su familia, ¿no? Creo que es... Pues eso depende también, porque hay sitios donde uno se puede llevar la familia, y pues obviamente por situaciones de orden público, pues hay sitios donde, pues no sé, por obvia razón no se puede, pero por ejemplo hay sitios donde usted puede llevar su familia, o sea, pues hay municipios donde, pues usted, si la esposa de pronto dice, bueno, vámonos, vámonos, se va con uno, no hay problema, por lo mismo, por la disponibilidad que nosotros tenemos. Ah, es que le toca a uno así, mi hermano, eso sí es verdad. Me preguntan por acá, ¿le tocó patrullar antes de ser locutor? Sí, la verdad sí alcancé a patrullar, patrullé, alcancé a patrullar por la serranía del Perijá, por Ángel César, no fue mucho, ya, yo no voy a decir, ah, sí, es que yo era el Rambo, no, 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 fue muy poco, pues gracias a Dios, pues tampoco es que me haya tocado tan duro, pero sí, sí alcancé a patrullar. No, pero tuvo la oportunidad, hermano, estas son cositas buenas en la vida, como les, como hicimos al inicio, ¿no? Nadie, todos salimos fue para la guerra, ¿no? Que eso fue lo que en la escuela siempre... Sí, sí, es verdad, hermano, y yo me acuerdo tanto que siempre en la escuela nos inculcaron que la guerra, que el combate, que la guerra, que el combate, eso era todo lo que nos metían a nosotros, día, noche, tarde, en la mañana, y mucha gente, pues, sí, mucha gente, gracias a Dios, hermano, tiene en estos momentos un chicharroncito bueno. Sí, estaban bien ubicados. Sí, estaban bien ubicados, y haciendo su labor como le corresponde, ¿no? Porque hay gente que piensa que, ay, que es que usted, porque está en la emisora no hace nada, ¿no, hermano? Usted mismo nos está diciendo. Imagina la, o sea, usted no se imagina la labor tan importante que nosotros hacemos, porque es que a nosotros nos están escuchando, o sea, nosotros llegamos, usted, pues, usted, usted en su casa, bueno, digamos, si usted escucha radio, usted prende una emisora, y usted va, usted va haciendo dos cosas, y usted va escuchando, y usted va escuchando. Ay, ve, este man está hablando de esta vaina. Ah, ve, tal cosa, ¿sí me entiende? Entonces, así sea en el almacén, aquí en los pueblos lo escuchan, en los almacenes, en la casita, en el vehículo, en la finca. Entonces, ve, este man está hablando de eso. Ah, ve, tan chévere. Entonces, sí, va uno llegando, va uno llegando, porque nosotros somos difusores del mensaje del ejército, y nosotros tenemos que saber vender la marca ejército. Entonces, vamos a salir con cualquier chara allá al aire. O sea, que ustedes tienen una especie de guión, podríamos decirlo. Usted ya sabe qué es lo que va a hacer en el transcurso del día. Ya uno ya sabe, ya uno, digamos, con la experiencia, ya uno ya sabe, bueno, vamos a hablar, ya uno organiza, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, y ya. O sea, no necesariamente yo tengo aquí un libreto de que al cual yo me diseño, no, ya uno ya, uno ya va fluyendo. ¿Oficiales locutores hay? No, no hay oficiales locutores. En el ejército sí hay oficiales comunicadores sociales, sí hay comunicadores sociales, pero oficiales locutores no hay. No hacen parte de, o sea, en la radio del ejército no escuchamos de pronto que sea oficial, no. No, solo oficiales. ¿Por qué curso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Ellos son los comandantes de la emisora, podríamos decir, ¿no? No, no, tampoco. Tampoco, tampoco. Nosotros hubo un tiempo donde estuvimos donde los que nos direccionaban sí eran los oficiales comunicadores sociales, que era la dirección de comunicaciones estratégicas, que ellos eran los que nos direccionaban a nosotros. Y sí el jefe, en algún momento, digamos, la cabeza o el comandante de toda la emisora, sí era un señor oficial administrativo de la especialidad de comunicación y periodismo. Pero pues de otro momento a otro ya no hay comunicadores ahorita en el ejército. Oficiales, comunicadores no hay. O sea, que ya la parte la... Comunicadores no hay, emisoras no hay. En emisoras no hay. Pero de todas formas, sigue siendo... Hay un oficial que como que orienta todo ese tema, me imagino, ¿sí? Sí, en Bogotá, que es el que funciona todo. Por acá me están preguntando sobre el tema del sueldo. ¿Qué le pagan a usted, hermano? ¿Usted le pagan normal, en orden público o nada? Normalito. En orden público, sí. Uno está en orden público, sí. Y el resto, normal. Es que eso es lo que yo le digo a la gente muchas veces, ¿sí? O sea, uno dice... Uno a veces yo caía en el juego que uno era muy bobito y uno decía, si yo no voy a patrullar, pues no me pagan primo orden público, ¿sí? No. Entonces, cuando uno ya se anda de cuenta cómo es la vida militar, uno dice, pues hay gente que está patrullando, que está ganando orden público, y hay gente que está haciendo otras cosas y está ganando primo orden público, ¿sí me entienden? Sí. Entonces uno no tiene que hacer mala vida, hermano. Y aprovecharos... Yo el consejo que les doy es aprovechen todas las oportunidades que les den en institución. Si lo van a mandar a hacer curso de lavador de palancanas, vaya y hágalo, hermano. No lo piense dos veces. Aprenda. Sí, así sea pavimentación marítima, pero vaya y aprenda alguna vaina. Sí, porque después... Yo le agradezco al ejército. Yo soy enfermero, yo soy auxiliar, yo hice curso ahí en hospital militar. No aplico porque, pues, la enfermería a mí en el tema civil no me gusta. Pero fue una oportunidad muy bonita también que me dieron, año y medio estudiando ahí en un hospital militar y... Un hospital militar, imagínese, ¿qué más? Y fue una experiencia muy, muy bonita y yo vivo agradecido porque de todas formas esos conocimientos todavía hasta el momento no los he perdido. ¿Qué cursos tiene, curso? Me preguntan acá. Yo tengo cursos, el de militares, hablando del curso militares, tengo el básico de combate con el que todos salimos de la escuela, donde yo salimos, y tengo el de operaciones psicológicas. Con ese que usted, como se dice, aplica para lo que está haciendo, ¿no? O sea, lo que... Y ya cursos civiles, pues, si ya uno tiene hartos que la... Usted me está diciendo que era tecnólogo, ¿en qué? Claro, la institución me dio la oportunidad de estudiar. Yo soy tecnólogo en locución y producción de radio del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Y la misma institución me dio la capacitación. Esa es otra, que muchas personas piensan que es que entra al ejército y uno no estudia. No, uno acá estudia. Que ya muchas personas no quieran, ya es muy diferente. Pero aquí no se obliga a nadie. ¿Cuánto duró usted en esa carrera, curso? Eso, una tecnología, tres años. Uno va estudiando tres años, y uno va estudiando tres años, y ya... Entonces... Bastante tiempo, ¿no? Y ahorita, pues, estamos... Estoy aplicando a ver para ya hacer profesional... Profesionalizarme. ¿En comunicación social? Y periodismo. Ah, bueno, mi hermano. Ojalá pueda cumplir ese sueño. Muy bacano. Muy bacano. Porque eso es lo que la gente piensa. Piensan que los militares somos brutos, que no estudiamos, o que entramos al ejército, la famosa, ¿no? Esa es la de muchos civiles que desconocen. No, hay militares, mire, curso, mire, hay militares que tienen un PhD. Hay militares que tienen PhD, tienen sus maestrías, sus especializaciones. O sea, no solo nos quedamos de pronto con el bachillerato, no. Eso es como todo, como yo le decía. Militares que tenemos la... Que hay gente profesional, que tiene carrera profesional, su maestra de especializaciones, y están. En la misma institución, tiene escuelas de formación donde usted puede estudiar y desempeñar y que están avaluadas por el ICFES. Señores, eso es verdad, porque es que la gente, ahorita últimamente la gente cree eso, no piensa que es que el militar... Va, el pelado que quiere ser militar es porque no le gusta estudiar, pero cuando llega allá se da cuenta que eso es un mierdero, ¿cómo nos toca estudiar a nosotros? Claro, eso es un tacto. Es que mucha gente piensa que acá no estudia. No, acá se estudia. Para atender a cada grado se tiene que presentar unos exámenes, hacer un curso, y que si usted lo pierde... Hasta que no pase. A sentir que trajo el río, amigo. Sí, es difícil, es difícil, es difícil. Y estudiar en una escuela militar es peor que en una universidad. La gente piensa muchas veces que eso es fácil, es que ni tiempo tiene uno ni siquiera a veces para estudiar. Entonces, es bastante complicado. Pero se puede. Sí, se puede, sí, se puede. Y aquí hay mucha gente que me piden consejos, yo le haga al hermano. Si usted quiere ser militar, hágale. Hágale, hágale. Es una carrera muy bonita. Es una carrera muy hermosa. Usted va a conocer, usted va a vivir cosas que... Pero hágale, hágale. No le dé miedo. Hágale. No se queden con las ganas. Hágale. ¿Usted preste servicio o curso o no? No, yo no preste servicio. ¿Se entró directo a la escuela? Sí, salí al colegio y de una vez. Eso es otra cosa, me preguntan los muchachos y yo siempre les digo, no, no hay necesidad de prestar servicio militar. Usted quiere ser oficial y suboficial apenas se graduó, cumplir los requisitos de edad y métase en el hermano. Y hágale, hágale la carpeta, vaya, pregunte, incorpórese y hágale. Yo no preste servicio militar. No preste servicio. Sí, no, hay muchos de nosotros que no prestar un servicio. No prestar un servicio. Pero bueno, yo en mi caso sí preste y pues a mí fue una experiencia bonita, pero al fin y al cabo pues yo siempre les digo a ellos, no es que me haya traído mucha ventaja sobre... No, no trae ventaja, no, porque para que conozcan, no, no. No, no. El que va a hacer es así de sencillo.